En este video les daré una explicación un poco detallada de cómo subir sus problemas a Codeforces. Nos vamos a enfocar un poco en la parte de cómo leer la entrada y cómo imprimir la salida, que por lo general en estos jueces se hace uso de la entrada y la salida estándar. Voy a utilizar este problema llamado Distance and Axis del round de Codeforces 665 como ejemplo. Saltándonos la descripción, nos iremos hacia la parte inferior donde vemos el ejemplo. Este ejemplo nos muestra un conjunto de casos, o en este caso solo un caso, donde nos muestra la entrada, Input, y la salida esperada, Output. También tenemos este botón que nos sirve para copiar esta entrada y así utilizarla para poder testear o probar nuestro programa. Contra esta entrada. Particularmente este problema es multicaso. Lo que quiere decir es que el primer entero de la entrada representa cuántos casos vamos a querer ejecutar. Lo que significa que tendremos 6 líneas después de ese número entero que representarán la entrada de cada caso de manera individual. Y por lo tanto tendremos como salida 6 líneas que representarán una salida por cada caso. Comenzaré explicando el problema con C++ y vamos a ver cómo leer e imprimir con C++ utilizando entrada y salida estándar. Bueno, aquí pueden ver mi código. Por lo que pueden observar tengo un montón de cosas en la parte superior. Es lo que conocemos como un template en programación competitiva. Y bueno, básicamente es un conjunto de funciones que nos pueden ser útiles, tenerlas allá a la mano, para resolver algún tipo de problema. En este caso el problema es muy simple y no vamos a requerir de tantas funciones. Por lo tanto basta con enfocarnos en la parte principal de cada caso. Donde nos dan dos enteros y la manera en la que leemos estos enteros con C++ desde la entrada estándar es utilizando sin. Y bueno, la sintaxis es utilizando el símbolo de mayor que dos veces y lo podemos concatenar con otra vez repitiendo este patrón. Y así leemos en el caso y si quisiéramos leer algún otro número podríamos incluso hacer todavía la concatenación con otros mayores que. Bueno, posteriormente para resolver el problema hacemos un conjunto de operaciones y finalmente imprimimos la salida con Cout. Y bueno, esto lo va a imprimir a la salida estándar. Una vez que aparentemente tenemos una solución a nuestro problema, lo que tenemos que hacer es compilar y verificar que la salida concuerde con lo que se muestra en la página. Para esto primero tenemos que compilar el programa, ya que es un programa de C++, pues utilizaremos GCC o G++ para compilarlo. Y damos Enter. Una vez compilado, por lo general nos crea un archivo binario llamado A.out en Linux o en Windows nos crea un archivo llamado A.exe. Una vez que tenemos el programa, lo podemos ejecutar de dos formas. Simplemente dándole Enter. Y una vez que le demos Enter, el programa se está ejecutando y espera que nosotros escribamos algo a su entrada estándar. Eso significa que vamos a escribir algo en la terminal y el programa va a empezar a leer lo que nosotros escribamos en la terminal. En este caso, vamos a empezar escribiendo la entrada. Que es 6, 4, 0, 5, 8, 0, 1 millón, 0, 0, 1, 0, otro millón y un millón más. y bueno, una vez que finalice de escribir la entrada nos imprime la salida donde comenzamos con un 0 luego menos 3 menos un millón, 0, 1 y 0 y bueno, comparándolo lado a lado podemos ver que tenemos estos resultados correctos pero estos resultados nos salieron incorrectos entonces pues habrá que hacer una corrección y bueno, aquí yo ya tengo la corrección simplemente esto sirve como ejemplo tenemos que compilar una vez más y bueno, si notaron voy a tener que escribir una vez más los casos de prueba lo cual toma un poco de tiempo entonces la recomendación es que en lugar de hacerlo así nosotros creemos un archivo de entrada por ejemplo, se puede llamar a.distance anaxis.in o cualquier extensión y en él podríamos escribir el caso de entrada y de esa manera nos evitaríamos tener que escribirlo a cada rato y ahora en las terminales ya sea de Windows o de Linux nosotros podremos utilizar este símbolo de menor que para poder pasar la entrada a nuestro programa y entonces así nos evitamos tener que ejecutar todo otra vez y bueno, vemos que tomó los valores que estaban en este archivo se los mandó a nuestro programa y ahora ya imprimió el resultado correcto por lo tanto, nuestro archivo podríamos decir que está listo para ser enviado entonces lo que haríamos sería ya sea irnos a esta parte y seleccionar la versión de C++ ya sea elegir el archivo y darle en Submit o podríamos irnos a esta sección de Submit Code elegir el problema elegir el lenguaje de programación adecuado y bueno, pues copiar el programa y bueno, darle Submit y bueno, esperamos a que nos responda el juez y bueno, ya nos dice que fue aceptado este sería el proceso que deberíamos de seguir utilizando cualquier lenguaje de programación vamos a seguir con Python para ver cómo es que podemos leer ahí la entrada y salida estándar igualmente aquí tengo un pequeño template donde tengo algunas funciones que me ayudan a leer e imprimir la entrada estándar que son un poco más rápidas que las clásicas las clásicas las conocemos como print y alguna variable o cadena para imprimir y para leer Python comúnmente utiliza la función de input sin embargo estas dos funciones tienden a ser un poco más lentas que utilizar el el sistema por defecto o sea utilizarlo de manera directa es por eso que comúnmente los programadores que se dedican a esto de las competencias tienen a utilizar más el STDI o el STDout de Python simplemente porque es un poco más rápido y te arriesgas menos a tener un time limit o en español que se excede el tiempo límite entonces bueno este es el código que da la solución correcta al problema es exactamente lo mismo que en C++ pero aquí lo que estamos haciendo es que estamos leyendo la línea completa en C++ los enteros se leen bueno separados por espacios entonces cada vez que encuentra un entero se lee solo el entero pero en en Python se tiene que leer la línea completa es por eso que una vez que se leyó la línea completa con esta función sin tenemos que hacer un split es decir crear una lista que que tenga los elementos numéricos y luego mapear esa lista a valores enteros ya que por defecto va a ser una lista de de cadenas y entonces por eso es que utilizamos esta función map para mapearlo entero y entonces ahora sí hacemos el unpack hasta dos variables que sería n y k y entonces ya podemos utilizar nuestras funciones para operar sobre n y k y finalmente imprimir una respuesta con cout noten que cout no te incluye el enter al final y es por eso que lo estamos agregando aquí si nosotros utilizáramos print en lugar de cout tendríamos que quitar este enter de aquí porque print si incluye el enter pero además hace más cosas entonces pues no no lo recomiendo y bueno este código ya debería estar también listo para ser enviado el code forces y pues repetiríamos el proceso nada más que esta vez eligiendo el lenguaje de programación python en mi caso va a ser python 3.8 copio mi código y pues lo envío igual va a tardar un poquito voy a evaluar y bueno listo noten como el tiempo es un poquito mayor debido a que python es un poquito más lento que c++ un estimado es que es tres veces más lento que c++ pero bueno igual code force soporta este lenguaje y te va a dar accepted si tu solución es suficientemente eficiente y cumple con las restricciones otro lenguaje que es muy raro de utilizar pero uno que otro programador lo usa es javascript con node.js y bueno particularmente para este lenguaje se requiere un poco más de trabajo para leer la entrada ya que pues por defecto no nos proporciona unas funciones muy directas para leer esto entonces hay que tener este template previamente codificado para que después podamos utilizar esta función llamada readline la cual pues como su nombre lo dice va a leer la línea así como python va a leer la línea completa y pues lo va a leer igual como como cadena igual que python tendremos que hacer un split para crear esta lista o este arreglo de valores y estos van a ser por defecto arreglos de cadenas y entonces para transformar los números hay que hacer pues hay que llamar la función map y mandar a llamar esta función de parseInt para que los elementos se conviertan a enteros y bueno finalmente pues aquí hacemos otra vez el unpack con la sintaxis de javascript esta vez en ik y bueno ya podemos operar con ellos y imprimir un resultado con el clásico console.log esto ya nos lo imprime en la salida estándar y de manera similar pues hacemos el test esta vez lo haríamos con node y como ya tenemos nuestro caso de prueba escrito pues haríamos lo mismo de utilizar el símbolo de menor que para redirigir esa entrada al programa y bueno vemos ahí que nos imprime la salida de manera perfecta entonces también estaríamos listos para enviar este programa lo recomendado cuando subimos programas en javascript es utilizar node.js no javascript sino node.js porque de esta forma tú lo puedes testear probar o probar en tu computadora de manera local y utilizando javascript me parece que es un poco más complicado entonces lo recomendado es utilizar node.js y bueno pues aquí ya vemos que nos mandó el accepted se tarda un poco en refrescar pero ahí está y notamos que es aún más lento que python y bueno finalmente tenemos tenemos a java donde pues la entrada estándar es un poquito similar a lo de c++ excepto que la sintaxis cambia esto igual lee número a número no línea por línea entonces utilizando esta función de nextint vamos a leer el número n y después llamándola otra vez vamos a leer el número k y una vez que ya tenemos eso leído ya podemos operar con ellos y finalmente imprimir pues los resultados ¿no? de igual manera se testearía compilamos y probamos y estaría listo para ser enviado excepto que esta vez sería con el lenguaje de programación de java y bueno pues también nos da accepted y notemos que es aún más lento que javascript ¿no? esa es una de las desventajas de utilizar java hay métodos para hacer un poco más eficiente la lectura de datos por ahí en code forces han posteado blogs que métodos implementar de manera similar a los de python donde utilizamos funciones más primitivas para hacer la lectura y la salida de datos algo similar existe para java y de esa manera podemos pues reducir el tiempo de ejecución y bueno de esta manera pues ya podríamos enviar cualquier tipo de problemas ahora notemos que nos tardamos un poquito en hacer esto de comparar los resultados compilar los resultados haciéndolo de manera manual entonces lo que podríamos hacer es utilizar alguna de las herramientas que algunos desarrolladores incluyéndome hemos desarrollado para facilitar estas operaciones un ejemplo de ello es CP Booster que se los muestro aquí básicamente esta herramienta nos va a ayudar a clonar directamente los casos de prueba tenerlos listos en los archivos y también nos va a ayudar a correr estos programas contra esos casos de prueba y nos proporcionará una manera más visual de una manera más bonita de comparar los resultados como podemos ver en la pantalla y también además podemos enviar el código sin necesidad de utilizar la interfaz gráfica de CodeForce sino simplemente con un comando de envío pues ya hace el trabajo de enviar el programa y bueno finalmente pues ya nos muestra el estatus o sea exactamente lo mismo pero con una herramienta que nos simplifica todo el proceso de compilar de ejecutar de comparar con el con el archivo de prueba y bueno esto simplemente reduce un poco el tiempo de envío y pues puede ser un poco de ventaja pero no tan significativa como ser un experto en el algoritmo que estás utilizando para resolver el problema y bueno entonces eso sería todo por hoy muchas gracias 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 gracias